No, 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 son campeones, ¿no? Pero estaba leyendo Bueno, ya se lo chingó ahí Ya se lo chingó ¡Vamos! ¡Venga, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Avanzallarda! ¡Corre y mete tolzán! ¡Avanzallarda! ¡Corre y mete tolzán! ¡Avanzallarda! ¡Corre y mete tolzán! ¡Avanzallarda! Ahí está puesto, papá Mira, mira el copio donde bajó ¡No, mames! ¡Ahí está solo! ¡Iker! ¡Ay, no, mames! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el elitalo hacia adelante! ¡No, aún! ¡Ahora vez, otra vez! y lo van y lo van y lo van al arrepentir mucho mejor ¡Venga acá! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso otra vez! Y lo van y lo van al arrepentir Y lo van y lo van al arrepentir ¡Junto extra! ¡Junto extra! ¡Junto extra! Y es que no me tienen las manos. ¿Verdad? Lo meto acá de flag. ¿Cómo? Sí. ¡Qué chingado! Qué chingado. que le quiten el valor 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 un abrazo ¡Vamos a todos Steps! ¡Bien! 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 ¡Es muy buena! ¡Ya! ¡Lado contrario! ¡Ladio! ¡Claro! ¡Ya! ¡Se a lado contrario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bola, bola, bola, corres! ¡Aparar, rocos, aparar! ¡Aparar, rocos, aparar! ¡Aparar, rocos, aparar! ¡Aparar, rocos, aparar! ¡Aparar, refesa, aparar! ¡Bien, álvaro! ¡Bien, álvaro! ¡Bien, álvaro! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Miche Iquera! ¡Strike! ¡No vas a cagar! ¡Miche Iquera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me pago el balón! ¡Abra huecos! ¡Abra huecos! ¡Ya no taremos! ¡Ya no saldremos! ¡Vamos a vivir! ¡Ahí está! ¡Ah bien leído, eh! ¡Bien leído a la pantalla, eh! Aja, ¿que te ayudó a entrar? ¡Ajá, de la manicina! ¡No, no pasa! ¡No, no pasa! ¡Cantulem, patale! ¡Aparale, patale! ¡Aparale, patale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mames! ¡Vamos, regressala! ¡Claro que sí! A ver aquí cómo aplica. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué quieres? ¡Eso quiero yo! ¡Eso que quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Bien, chaval! ¡No lo sueltes, güey! Muy bien, chaval, muy bien. ¡Fuerte, chaval! ¡Con todos los ojos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva a los baratos hacia adelante! ¡Vamos, chaval! ¡Viva, chaval! ¿Para dónde ELARON? ¡Para allá, para allá! ¡Las salas en la ciudad! ¡Agente, agente, agente! ¡Bien, chaval! ¡Bien, galletas! ¡Bien, galletas! ¿Qué? La parroja. La parroja. ¡Aparad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Branco! 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 ¡Buenos! ¡Bien, Iker! ¡Bien, Iker! ¡Bien! ¡Ay, se mamo! ¡Ya, Iker! ¡Está! ¡Branco! ¡Branco! ¡Quítate, ayké! ¡Quítate! ¡Branco! ¡Atenco! ¡Ay, castigo, ay, castigo! ¡Branco, metal, 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 metal! ¡Gracias, también! ¡Branco, metal, 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 metal waltz! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡No hay gente impunatera! ¡No hay gente impunatera! ¡Arriba, arriba! ¡No pasa, defensa! ¡No pasa! ¡No pasa, defensa! ¡No pasa, defensa! ¡No pasa! ¡No pasa, defensa! 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 ¡No pasa, defensa ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El presidero! ¡El M copo! ¡El M 되고! ¡El más! ¡El mistake! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Cantamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡El Mati! ¡El Mati! ¡El Mati! ¡El Mati! Luego el Mati.